El término de cantora tiene en Chile una connotación sociocultural importante que nos traslada a los campos de la zona central de nuestro país. Sin embargo, lo que por esencia define una cantora es que ésta sea una vocalista y a la vez una instrumentista capaz de acompañar su propio canto. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Bueno, la vida es así. Yo recuerdo haber empezado a cantar con mi padre a los cuatro años. Cantaba esa canción, el Gilguerillo, era una canción mexicana, pero que estaba en boga en esos años. Entonces, yo la aprendí y la cantaba entera. Además de eso, siempre me gustó la música, siempre la música chilena sobre todo. Las tonadas, las donadas, las tonadas, las tonadas, los tonadas, las tonadas, las cuecas, los vals, porque dentro de mi familia eran casi todos músicos. No músicos profesionales, en todo caso, sino que músicos de vocación. Así que yo llevo la sangre eso Y creo que hasta que me muera A los 7 años ya empecé a tocar guitarra Ponía la guitarra arriba de la cama Y ahí empecé a poner los dedos De a poquito, de a poquito Como era niña, bueno, aprendí luego Muy luego Y seguí cantando, seguí sacando de las radios en ese tiempo Sacando canciones de todos los intérpretes que había en ese tiempo Como Los Cuatro Guasos, Los Quincheros, Dúo Rey Silva Había mucha gente desconocida Habían las hermanas Miranda Que eran de Valparaíso Estaba de Lindaraya Estaban muchos conjuntos que ahora no existen Han muerto mucha gente Y yo de ahí sacaba las canciones que a mí me gustaban Las copiaba rápidamente y me las aprendía Después tuve la suerte De que un amigo de mi papá llegara a mi casa Que era un intérprete maravilloso Un concertista en guitarra Se llamaba Fernando Montero Integrante del conjunto Los Provincianos Mi papá se hizo muy amigo de él Y él me empezó a enseñar muchos temas de Los Provincianos Yo tengo la escuela de ellos Y pasó el tiempo Yo seguía aprendiendo, aprendiendo Aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo Hasta que Pasó que un integrante se retiró del conjunto Y me pusieron a mí Pero como prueba un mes Pasó el mes Yo me quise retirar y no Me dije No, no No, usted no se retira Y estuve así como casi cinco años con ellos Recorriendo el país Actuando en diferentes partes Y haciendo lo que a mí me gustaba Bueno, con los estudios también Pero ya llegó el momento que dejé los estudios Y seguí cantando Bueno, me retiré de Los Provincianos Y formé un dúo con una compañera de colegio Con doña Laura Jensen Flores Que llegó a mi casa por casualidad Yo le empecé a enseñar guitarra Y hacer segunda voz Porque tenía la voz ronquita ella Cantaba precioso Y Cabra Joven Lo hacía lindo Y así se inició el dúo Las Morenitas Hasta ahora Pero pasaron muchas cosas después Yo quise que el año siguiente Porque esto empezó el 54 Con Las Morenitas En el 55 se integró una nueva niña Que era alumna de Germán del Campo Una arpista Entonces ya el conjunto Se... ¿Cómo le dijera? Se llenó de armonía Porque ya un arpa Imagínense con un dúo Era más cuerpo Más folclor Más vida Más chilenidad Entonces seguimos con ella Ella se llamaba Peti Salinas O sea se llama Peti Salinas Estuvimos como trío Bastantes años Actuando en casi todos los rodeos de Chile En... En... ¿Cómo se llama? En Santiago En establecimientos Como el Pollo Dorado Como Goyesca En esos años El Tabrún Para los 18 Teníamos cualquier trabajo Porque volábamos en los taxis Para todos lados Fue algo muy bonito Muy simpático Seguimos nosotros ensayando Aprendiendo Porque nunca se termina de aprender También hicimos una grabación El ranchito de Totora El año 56 Seguimos, seguimos actuando Seguimos y de repente Mi amiga Laura Jensen Ya tuvo problemas con su marido Se separa Y se va Se va a Talca Y quedamos las dos solas Con la Peti Seguimos las dos solas Igual En rodeo Actuando En el Club de la Medianoche Hasta que también Ella llevó un momento En que quiso hacer su vida Por supuesto Y me dejó a mí sola Nos faltó Nos faltó un amigo Corralero Que me dice ¿Y por qué no canta Con la Juanita Vergara Que está sola? Perfecto Le dije Yo iré a hablar con ella Fui a hablar con ella Y me aceptó De trabajar juntas Tuvimos 25 años juntas El primer rodeo que hicimos Lo hicimos en Tunuyán En Argentina Seguimos también Mucho tiempo en el programa Chile País del Guaso Con don Alberto Moreira Como un año estuvimos ahí Y en trabajos también Que se yo Rodeo Trilla Trabajo que vinera Y así Hasta que me casé Se me ocurrió Casarme Estoy Muy Como le dijera Agradecida De Dios Que me trajo Acá a San Vicente Tahuatau Porque para mí San Vicente Es Chile Es una maravilla La gente es maravillosa Cariñosa Atenta Conmigo Todos me conocen Somos como una familia Tahuatau 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 que nace en la primavera, un poquito entre la vera, y te está tomando el sol. Y al verme a mí, a un río de la pasadita, una flor la más bonita, que en el sombrero no prendí. Y al despedirme de él, el mamá no lo tomé, con amor lo bendé, como a las flores mantellas, un adiós, un despedirme de rango, que no olvides que te he pedido, y a ti te estaré esperando, que te vuelves, amor mío. Como una flor, que nace en la primavera, un poquito entre la vera, y te está tomando el sol. Y al verme a mí, a un río de la pasadita, una flor la más bonita, que en el sombrero Prendí Simplemente que me recordaran como, como una enamorada del folclor. Y que no le gusta que cambien las cosas, que sean auténticas, que lleven la médula, el sabor de las cosas como son. No traer ritmos foráneos, que nada, no sé, se han metido tantos otros ritmos aquí en Chile, que da pena de repente. Y lo nuestro, lo hermoso, lo antiguo, queda de lado. Eso me da mucha pena. En un contexto donde los nuevos medios tecnológicos han desplazado la función social de las cantoras, El rodeo, se levanta como una de las instituciones donde sigue existiendo un espacio, en el cual ellas y su canto siguen teniendo una gran importancia. Uno de los géneros musicales más interpretados en estos eventos es la tonada, acompañada de canciones y otras danzas como la cueca. Bueno, la cantora siempre es la mujer la que actuaba en los rodeos, ¿no? Hombre no creo que sea muy bien visto, a pesar de que han habido conjuntos que han estado mucho tiempo en rodeos también hombres, pero es mejor visto mujeres. Siempre nosotros tuvimos gran aceptación porque felizmente nosotros cantábamos la canción antigua y todavía hacemos la canción antigua, la canción de las hermanas Acuña, por ejemplo, de las Caracolitos, de las cantoras de las cuatro Guasas, ese tipo de canciones, que nunca se pierden. Nosotros siempre nos gusta ese tipo de canciones también. O sea, estamos de acuerdo con nuestra personalidad. Debido a su intenso trabajo, las morenitas llegaron a transformarse las cantoras de rodeo más destacadas de Chile, siendo reconocidas por ello hasta la actualidad. Yo aconsejo a toda la gente, y ojalá que hubieran 50 morenitas, que sigan lo hermoso, sigan la tradición, que no maten la tradición, que sigan incursionando en lo que es bello, en lo que nunca debe morir, la música chilena. ¡Gracias! 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 Actualmente, las Morenitas, radicadas en San Vicente de Tahuatahua, conforman un cuarteto compuesto además de Chabelita, por Laura Yetsen, quien se encuentra en Argentina, una de sus fundadoras originales, y la escultoras Fanny Flores y Emilia Ramírez. Yo pertenecía a otro conjunto, todavía pertenezco, Rigo Lemus, Chabelita era la directora, y yo tenía ganas de entrar a un grupo folclórico, y un sobrino que estaba en este grupo, me dice yo la voy a preguntar a la Chabelita si puede entrar. Entonces él preguntó y me dijeron que bueno, y llegué un día, y estaban ensayando, y Chabelita me dio, se rió, porque nos conocíamos. Y me dice, siéntate aquí a mi lado y hace mi voz. Y empezamos a cantar, y de ahí después siguieron los ensayos, los ensayos, hasta que me hizo sacar primera. Ahí aprendí a hacer primera. Y después ella me dice, oye, me dice, ¿por qué no te integras a las Morenitas y me ayudas con la primera voz? Y bueno, yo le acepté. Y venía todas las cosas hasta de escribir canciones y aprendérmelas, ensayar. Así que estuvimos como un año, más o menos, ensayando, hasta que salió el primer rodeo que fue en Alhue. Y nerviosa yo, tiritaba entera. Así que fuimos a Alhue, cantamos, y ese fue mi primer rodeo. Y feliz en la Morenita. Que los Lola se integren a los grupos que, por ejemplo, los colegios, que debería ser como un ramo la música folclórica, el enseñar a tocar instrumentos, y que sigan con las tradiciones. Eso me gustaría. Que empezara por los colegios, como un ramo más. Bueno, que aclaro, principalmente que las quiero mucho. Somos compañeras de trabajo, somos amigas también. Se ha creado un lazo muy fuerte entre nosotras. Para mí son un gran ejemplo, cada una de ellas. Cada una de ellas aporta su lado humano aquí, que es muy importante. Yo estoy muy agradecida de ella porque la verdad es que llegaron a mi vida en un momento en que yo estaba un poquito débil emocionalmente. Y ellas fueron un gran aporte. Fueron mi bastón. Y hasta el día de hoy, son mujeres muy fuertes ellas. Son mujeres de verdad. O sea, con ellas yo salieron feliz el Día de la Mujer porque considero que son un muy buen ejemplo de mujeres. Ellas son mujeres valientes porque batallan el día a día. Imagínate en ese tiempo, quizás cuando ella empezó en los rodeos y qué sé yo, debe haber sido muy mal visto una mujer dentro de tantos hombres cantando, ¿cierto? Pero sin embargo ella con sus dientes y María siguió. Y eso, las quiero mucho. Para mí son un gran ejemplo, para mí es un tremendo privilegio y un honor estar con ellas. Me siento muy, muy, muy afortunada. Es el más antiguo conjunto de cantoras de rodeo, vigente en nuestro país y reconocido como un referente en la música folclórica chilena. Las Morenitas son cantoras tradicionales. Es un tesoro histórico, su repertorio conformado por cuecas y tonadas. En este sentido, son un testimonio vivo de una época y una generación de cantoras, cuyo patrimonio se conserva gracias gracias al trabajo de este conjunto. Música 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 Con mucho cariño a todos los folcloristas de Chile, a toda la gente que aprende el verdadero folclor de Chile. Y les ruego que sean perseverantes, que sigan aprendiendo las cosas, las cosas más hermosas que hay en nuestra patria. Sobre todo la música antigua, rescatar lo que ya no se escucha. Les doy mis más sinceros cariños a toda la gente, sobre todo a la gente que está en los rodeos de las medias lunas. Muchas gracias. Música 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 Música